¡Suscríbete! ¡Pontre Nacional! ¡Pontre Nacional! ¡Pontre Nacional! ¡Pontre Nacional! Con el chino, vengo todo vencido, vengo todo vencido Ya no entiendo camino cuando voy para el costo Y eso que es argentino de matar al pochino Que me vuelven la farsito, tarro en baratas La selva de mater, el vino, las horas El dulce de leche, lo huevo del pastel Cuatro munciones, un peso, aceptan tarjeta Y complejo patadones ¡Pontre Nacional! Colpe la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Apoye la industria nacional!